¡Franchesca y orquesta! ¡Báilalo! Olvídate y deja atrás lo que hoy te causas daño Quisiera verte sonreír en vez de estar llorando Olvídate, igual que a mí, también te han lastimado Cansados y altos de sufrir, volvemos a encontrarnos Olvídate de aquel amor y deja en el pasado Los días de desilusión, las noches frías sin encanto Olvídate que a lo mejor recuerdas que te quise tanto Olvídate de aquel amor, volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches de soñarte tanto Olvídate, recuerda que aquí te seguiré esperando Amor ¡Bájame estudio! Olvídate, alguna vez quisimos intentarlo Y en la distancia se perdió la magia que encontramos Olvídate que nuestro ayer no podemos cambiarlo Tal vez fue todo escrito así y estamos destinados Olvídate de aquel amor Y deja en el pasado Los días de desilusión, las noches frías sin encanto Olvídate, a lo mejor recuerdas que te quise tanto Olvídate de aquel amor, volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches de extrañarte tanto Olvídate de aquel amor, volvamos a intentarlo Olvídate y recuerda que aquí te seguiré esperando Presenta y orquesta ¡Báilalo! ¡Gracias!